En el Augusto del 2009, fui a Honduras para filmar a los estudiantes que estaban resistiendo en contra del golpe militar que había pasado unas semanas antes. Después viajé con mis grabaciones tratando de informar el mundo sobre la situación del pueblo Catacho. Aunque no había estado en el país por más que unos días, sentía cierta responsabilidad de difundir el conocimiento sobre los sucesos allá. Por mucho tiempo, tenía miedo de regresar a Tegucigalpa, pero dos años después, en el 2011, fui para ver qué había pasado con los movimientos estudiantiles. Esa es la tercera parte en la cual me reúno con Carmen Escobar del Movimiento Amplio Universitario. Estaban diciendo que venía una tanqueta con tres camiones de cobras. Nos venían a dejarlojar, pero no se sabe si es verdad o no, pero igual si vienen ya estamos listos para enfrentarlos. Entonces vamos a correr a la universidad. No, no. Enfrentarlos y si no podemos, entrar a la universidad. Yo tengo la policía. ¡No! ¿Tú personalmente qué has hecho en estos dos años? ¿Qué tipo de cosas es? Bueno, más que todo el proceso de capacitación y formación. O sea, concientizar a la gente de que eso está mal, de que se unan a algún movimiento, de que peleen por sus derechos. Porque aquí la gente es bien conformista. Y entonces no puede ser así. Más aquí en la universidad que son bien apáticos en realidad. Porque les han vendido como 30 años de falsa democracia aquí. Entonces es como que... No, igual ese es el trabajo que a nadie le gusta hacer. La formación y la capacitación porque cuesta. Pero si no capacitamos y no formamos entonces no podemos pedir un cambio. Porque la gente no sabe de qué se está hablando. La gente no toma conciencia. Entonces eso es lo que se tiene que hacer y eso es lo que hemos venido haciendo ahorita con el MAO. ¿Vos eras miembro de un frente estudiantil? ¿Cómo es eso ahora? Bueno, hace como más o menos un año me salí de ahí. Y me integré a otro movimiento. Lo que pasa es que trabajábamos... O sea, se trabajaba bien. El problema era la dirección. O sea, por lo general los frentes acá son como muy verticalistas. Y eso a mí no me gustó. Entonces decidí incluirme en otro movimiento donde la estructura es horizontal. Todos se deciden en asamblea. Y no hay un coordinador que te está diciendo hace esto y hace lo otro. Sino que planteamos ideas en conjunto y vamos a las acciones. Entonces por eso. Más que todo no me gustó cómo trabajaba. O sea, la organización que tenía, esa estructura que tenía. Entonces por eso me salí. La última vez también podíamos ver como una competencia entre FU y FU principalmente. Y unos de los que antes eran miembro del FU, ahora también son miembro de este mismo grupo como vos. Sí. Es que bueno, igual. Por lo mismo. La gente que se sale siempre por lo mismo. No le gusta esa... Es como una especie de dictadura por decirlo así. Entonces, no le gusta pues. Lo que pasa es que el movimiento de nosotros es bien amplio. Todo el mundo puede opinar y puede votar y todo eso. Entonces por eso le gusta. La riña entre el FU y la FU siempre, o sea, históricamente desde que nacieron ha sido así. Y eso no creo que cambie, yo lo dudo mucho. Incluso, cuando uno pertenece a un frente, o sea, se crea esa apatía pues hacia el otro. Entonces, es bien sectarista en realidad porque dicen ser de izquierda y se comportan como los de la derecha. Entonces, es bien complicado. Es como que decir, como que te lavan el cerebro para eso. Entonces, pero ya después con el tiempo te vas dando cuenta de que las cosas no son así y que están mal, pues en realidad no. Por eso la mayoría de la gente se termina saliendo igual. Dices que tienen una estructura horizontal. Ah, sí. El MAU. ¿Cómo funciona eso? Bueno, nosotros, por ejemplo en los frentes está el coordinador, subcoordinador, secretario, cosas así. Nosotros no tenemos ni coordinador ni subcoordinador, sino que simple y sencillamente, pues convocamos una asamblea y formamos grupos de trabajo. Por ejemplo, un grupo que se encargue de organización, otro grupo de formación política y otro grupo de comunicaciones. Y se asignan varias tareas y podemos acoplarnos a ese grupo, pero aún así no vamos a estar bajo las órdenes de nadie. O sea, nosotros como grupos podemos ser cambiados en cualquier momento por la decisión de la asamblea. O sea, funciona como la propuesta gana por mayoría simple, o sea, la mitad más uno. Y así se aprueban las cosas. Cuando ustedes entraron en la furia, ¿habían pensado que eso fuera una posibilidad de que algún día iban a luchar en contra del golpe de Estado? Pues la verdad es que estamos en pleno siglo XXI. Ya no estamos en la década de los 80. Nosotros pensamos que esos tiempos ya habían pasado cuando los desaparecidos y todo eso. Pero creo que lo que estamos viendo ahora es mucho peor de lo que está pasando en los 80 y eso viene empezando. Falta la verdadera guerra todavía. Y estamos listos para lo que venga. ¿Cómo ves la situación en el país? ¿Ha cambiado en estos últimos dos años? Mucho, mucho de hecho. La última vez pues estábamos con el auge de la resistencia porque recién era el golpe de Estado. Entonces todo el mundo sigue la resistencia. El problema fue de que ahora que ya retornó Mel, van a ser un partido político. La resistencia se va a convertir en un partido político y entonces hay muchas personas que no les gustan. A mí me hubiera parecido bien de que fuera un partido político en realidad porque, bueno, lo de las armas ya, digamos que ya pasó de moda. Entonces, asesinas por la vía electoral no se puede hacer nada. Pues nuestros ideales son tener una patria más justa. Porque, o sea, ya son 30 años que hemos vivido en una misma democracia. Donde ahí las familias controlan todo, hay una oligarquía. Y entonces creo que ya es tiempo de que cambiemos, de que el pueblo nureño se levante y que diga alto. Hay que hacer valer esos derechos. El problema es de cómo está estructurado o cómo quieren estructurar ese partido. Porque van a ir a la cabecilla personas que en alguna u otra forma son representantes de fuentes de resistencia, pero que en realidad no han tenido la verigerancia y que lo que andan buscando son puestos políticos para tener más dinero y así poder robar. Entonces ese es el problema porque no se consulta a las bases, sino que lo están haciendo desde una dirigencia. O sea, están llevando ese mismo modelo vertical. No se construye colectivo, sino que solo dicen vamos a hacer esto y esto y esto. Se aprueba. ¿Los problemas en el país han cambiado? Pues sí, definitivamente en el ámbito económico. Lo único que sí es que hay un poquito más de conciencia social y eso es importante y es una ganancia. Y ahorita estamos, hay problemas en salud, o sea, malas condiciones de salud. En educación nos quieren reformar todo lo que es la educación y eso es un proceso que lleva muchos años. Para hacer eso se tiene que hacer pues una investigación, un estudio, algo súper grande pues. Y ellos lo quieren hacer en ¿qué? ¿Tres meses? ¿Dos meses? O sea, no se puede. Es ilógico. Además ellos lo están acoplando a su modelo capitalista que igual pues va dirigido a sus intereses. Entonces es terrible pues. O sea, vamos decayendo de una manera estrepitosa. Entonces yo creo que esto sigue y va a seguir hasta las últimas consecuencias. Y la última consecuencia es... La muerte. O el retorno de la... O el retorno del orden constitucional. Cualquiera de las dos, pero estamos listos con cualquiera de las dos que se presenta. Hace dos años me contaste que estabas dispuesta a luchar hasta la muerte. Sí, todavía. Tal vez no en la misma distancia que estaba, pero todavía. Esos son mis ideales y eso no cambia. Ok. Aquí en Dauna hay SMAO, en la pedagógica... Sí, FES y Acción Universitaria este año. Al fin hay más grupos estudiantiles que antes. Hay más movimientos estudiantiles que antes. Y sociales también. Toda índole. Y eso es bueno. ¿Dónde está Honduras hace como diez años? Pues bueno, esperamos que todo lo que estamos haciendo sirva para devolver el orden constitucional al país. En caso contrario, pues ya que los organismos internacionales están quitando la ayuda, pues creemos que no vamos a tener ayuda, va a haber más pobreza y los únicos que van a tener dinero son las familias adineradas. ¿Cómo ves el futuro de Honduras? Bueno, es incierto en realidad. Eso depende de la beligerancia que tengamos nosotros pues como estudiantes y personas conscientes para cambiar la situación o el conformismo también que se tenga. Podría ser una constante lucha entre la oligarquía y el proletariado. Claro, tengo que trabajar, tengo que vivir de algo, ¿verdad? Pero igual, o sea, siempre firme apoyando cualquier movimiento social, o sea, involucrándome. O sea, lo que sea con lo que yo pueda contribuir, lo voy a hacer. ¿Todavía hablas con los que antes eran miembros del mismo frente como vos? Sí, todavía les hablo, solo que, claro, nos hemos distanciado porque yo estoy en otras cosas y ellos en otras, pero sí, todavía les hablo. ¿Listos? Estamos descargando esta bandera. ¿Sí? Estamos listos para pelear, sí. ¡Listo! ¡Listo también! Y sus piedras, y sus piedras. ¿Te ves como ****? No, nada que ver, solo que, no sé, pues, a las demás personas que se involucren, que se formen, que se capaciten, y que la lucha no termine, pues, y hay que seguir hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias. Ok. Ok. ¿sí? ¿Sus? ¿sí? 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 ¿sí?